No sospeché, no lo pensé, no lo esperé Que me enamoraría otra vez, no lo planeé No te busqué, ni te miré, pero de nuevo siento querer Y me sorprendí al ver, que quiero conocerte Saber de ti un poco más, invitarte a bailar Tener alguna excusa, intentarte enamorar Eres tú mi locura total, inesperado amor casual Vives en mi pensamiento, no te puedo olvidar Eres tú mi locura total, déjame poder conquistar Tan sensual es tu boquita, que me muero por besar No sospeché, no lo pensé No lo esperé, que me enamoraría otra vez No lo planeé, no te busqué, ni te miré Pero de nuevo siento querer Me robaste el corazón, con tu dulce mirada No te conocía y hoy, me muero de ganas De estar cerca de ti, despertando una mañana Eres tú mi locura total, inesperado amor casual Vives en mi pensamiento, no te puedo olvidar Eres tú mi locura total, déjame poder conquistar Tan sensual es tu boquita, que me muero por besar Te cruzaste mi camino, quizás eres mi destino mi amor Eres tú mi locura total, inesperado amor casual Vives en mi pensamiento, no te puedo olvidar Eres tú mi locura total, déjame poder conquistar Tan sensual es tu boquita, que me muero por besar Tan sensual es tu boquita, que me muero por besar